El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a la policía y al ejército disparar a matar a las personas que violen los requisitos de estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19. El presidente Duterte acusó a grupos izquierdistas de agitar el sentimiento público contra el gobierno durante la crisis de COVID-19, horas después de que las autoridades dispersaron una manifestación de protesta de un grupo de residentes de la ciudad de Quezon por violar la cuarentena de Luzon. El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Archie Gamboa, aseguró que los oficiales de policía no atenderán la orden del presidente y defendió el comentario simplemente como un mensaje fuerte. La pandemia de COVID-19 ha llevado al presidente Duterte a declarar un estado de emergencia de salud pública, estado de calamidad y estado de emergencia nacional. Filipinas ha confirmado un total de 2.311 casos de coronavirus con 96 muertes y 50 recuperaciones.